Más fuerte que nunca gracias a mi papá que me dejó al mando con gusto lo de cuidar Ando precavido por donde me arrimo, mi carrera de Alfredo siempre lo traigo conmigo y una bola de asesino Usman Salazar, les quiero aclarar que en la caravana al frente me han de mirar Ajustando cuentas y tomen en cuenta que en mis manos traigo la famosa listanera Andan bailando la cuerda A mi pobre viejo lo seguimos extrañando, yo que más quisiera poder darle un abrazo Ya nada es lo mismo desde que no está presente, pero los chapitos seguimos haciendo un frente Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero son los hijos del señor Chapo Guzmán Todo se puede esperar Y aquí vamos recio, pero con la R rico Y somos de las luces con Paniquet Allá por la sierra tengo mis guaridas, aunque ellos se escondan yo los miro de aquí arriba Y por culacán, luego me verán, con toda la gente yo me doy a respetar Al estilo de mi apar La cadena es grande, hay mucho eslabón Unos están fuera y otros dentro de prisión Mando saludar a ese Cholo Ibar Mi tocayo siempre ha demostrado su lealtad Féreme con el general Bueno, me despido, pero le tengo un consejo No saquen la vuelta porque yo malinterpreto Si estás de mi lado entonces no se preocupe Echen el pitazo para lo que se ocupe Vuelvo a recalcar, Guzmán Salazar Son mis apellidos, soy amigo del amigo Y por nombre llevo y va